Domina la capital. Los equipos de la Ciudad de México vencieron a los regiomontanos en la jornada 12 en estos duelos que poco a poco suben más en importancia y temperatura. América rompió una racha de 10 partidos sin vencer a Tigres, quienes apenas suman el 50% de los puntos disputados en el presente torneo. El Cruz Azul se mantiene invicto como local y suma siete partidos ganados en el Azteca luego de la victoria ante los rayados de Monterrey. Jonathan el Cabecita Rodríguez por primera vez llegó a la cifra de siete goles en la Liga MX luego de la victoria de Santos sobre Atlas que tiene a los laguneros en el tercer lugar. Morelia regresó a la senda del triunfo luego de la victoria frente a León. Tenía seis partidos sin sumar de a tres. Por primera vez en la historia de los torneos cortos, los Pumas le ganaron al Guadalajara en calidad de visitante. Julio Furch y André Pierre Guignac siguen como líderes de goleo en la apertura 2018. Con un hombre menos por espacio de 45 minutos, el Toluca venció al Pachuca y se mantiene sin hacer ruido en el quinto puesto con 22 unidades. El arbitraje vuelve a ser noticia ahora en el Cruz Azul Monterrey en donde se marcó un penal y una expulsión inexistentes. Debo esteso el partido entre Vera Cruz y Necaxa que deja muchas dudas en el equipo de Michel Leaño. ¿Se acabó la magia? Por primera vez en su historia, Lobo sumó tres partidos sin perder en la Liga MX. ¡Gracias!